cómo ver las cuentas que tiene silenciadas en instagram para ello tenemos que entrar en instagram y en el menú inferior nos iríamos a la parte derecha a mi perfil cuando estáis dentro de mi perfil os salen tres líneas arriba a la derecha pulsaríamos en ella y le daríamos a configuración después dentro de configuración le daríamos a privacidad bajaríamos y sería en conexiones la tercera opción cuentas silenciadas pulsaría y ahí podéis ver yo ahora mismo no tengo nadie y podéis ver a las personas que tienen silenciadas y aunque le escriban no le hace tan silenciada espero que os haya servido el vídeo si es así os agradecería que me dejase un like hasta la próxima